Lo siguiente que se va a revisar entonces ahora es la generación de archivos con PDF o los archivos estos PDF con Python Utilizando entonces una librería que se llama Report Lab La forma entonces aquí de la instalación, de instalar, es con pip install report lab Entonces esta sería la línea de comandos que se tiene que utilizar en la terminal entonces de Anaconda Y colocar con esto para el manejo entonces de estos archivos PDF o la creación de estos archivos PDF Entonces cuando se quieren generar algunos reports a partir de un programa lo que se hace es copiar los datos generados por el mismo programa O que se juegue en un archivo .txt o un .csv Sin embargo, bueno, entonces con esta librería va a ser un poco más sencillo entonces crear estos documentos PDF Y generar reportes a partir entonces de estos mismos programas ¿Qué es lo que entonces se va a utilizar? Es primero hay que cargar las librerías From.lab.pdfg Tenemos que importar canvas Estas librerías entonces nos van a permitir manejar los tamaños de las hojas a crear Las más, este, generalmente las más utilizadas son el tamaño A4 o leather Entonces vamos a poner que de poplab.lib.page sizes Importar entonces la A4 y la letter Entonces aquí es donde vamos a ir empezando a generar estos documentos Bueno, en esta parte primero quiero hacer esto Cargamos entonces, ya se localiza entonces cada una de las librerías Y por ejemplo tenemos que aquí que WH Podemos mandarlo a llamar the leather Y ya vamos a saber entonces que su ancho es de 612 y su alto es de 792 pixeles Sería entonces el tamaño, ¿no? 612 x 792 pixeles Ahora, lo siguiente que se tiene que hacer es Vamos a utilizar ahora si la librería esta Canvas.camvas.pdf Vamos a generar este documento o este pdf Que se llame muestra Y vamos a colocar entonces aquí Que el tamaño de la hoja que vamos a estar utilizando en este archivo muestra Va a ser del tamaño entonces de la hoja carta Ahora, lo que se debe de hacer entonces es comenzar a dibujar Directamente sobre el pdf Es por ello que en esta librería es que se llama Canvas Se va a tener entonces como un lienzo en blanco Y ahora con este tamaño en este archivo pdf Y a partir de ahí nosotros vamos a comenzar a escribir sobre él Por ejemplo, podemos utilizar entonces desde aquí DrawString Es DrawString Entonces vamos a dibujar una cadena de texto Simple y sencillamente vamos a escribir Casi como si se estuviera escribiendo o se estuviese escribiendo a mano DrawString Entonces vamos a dibujar en el pixel 50h-50 O sea, de la altura h-50 al máximo Considerando entonces que el origen de las coordenadas O el 00 se localiza en el extremo inferior izquierdo de la hoja Por lo que Y va a aumentar conforme se sube la hoja Y X cuando se recorre hacia la derecha Entonces vamos a escribir como esto es un texto en pdf Esto es lo que entonces nosotros vamos a mostrar Lo ejecutamos Ahí está Ya nos da esta información Vamos a los archivos Vamos a mostrar este de muestra PDF Ejecutamos Y ya nos sale aquí un poco más de información Pero bueno, es que esta ya se tenía Vamos a mostrar Vamos a cambiarle entonces aquí el nombre Por muestra 2 Ejecutamos Ah, lo que sucede es que todavía no lo hemos cerrado Porque que pasa Aquí, en esta parte Finalmente lo que se tiene que hacer es salvar El archivo O cerrarlo Si no jamás va a terminar Se ejecuta Y ahora sí Vamos a buscar muestra 2 Muestra 2 Y ya nos da entonces que esto es un texto en pdf Nos está colocando entonces esta parte En X igual a 50 Y H menos 50 El texto puede ser perfectamente entonces este Seleccionado Puede ser copiado y todo Sin ningún problema Cerramos entonces Y continuaremos Es posible entonces Además de escribir texto Lo que nosotros también podemos hacer es escribir O generar líneas Por ejemplo Se puede pintar aquí directamente con c.line Considerando entonces Desde 50 H menos 70 200 Hasta H menos 70 Entonces Esto es lo que nos está indicando Que va a ser el punto inicial en XY Y el punto final en X,Y Por lo que Nosotros no nos estamos moviendo en altura Estamos generando una línea recta Horizontal De 150 píxeles de ancho También se pueden generar rectángulos Colocando entonces Este valor Desde un inicio 50 H menos 300 A 300 200 Entonces lo que estamos colocando Es la esquina superior izquierda Y después el ancho Y el alto Del rectángulo También se puede dibujar Por ejemplo Círculos Donde vamos a tener entonces Nuestro centro En 100 H menos 100 Y después El valor del radio Con el que se va a dibujar Lo ejecutamos Y lo observamos Ahí está Entonces está nuestra línea Nuestro rectángulo Y también nuestro círculo Las figuras pueden ser aquí Fotografiadas sin ningún problema U obtenidas Directamente desde el PDF Lo único que nosotros tenemos aquí Como selección Sería el texto Las figuras no Solamente se puede Tomar una instantánea Para obtenerlas También por ejemplo Se pueden generar Algunas rejillas Por ejemplo Xlist Va a ser igual a 310 360 410 460 Vamos a generar Vamos a generar entonces Una lista Con estos datos Que van a estar representando Entonces al X Y al Y Al X en este caso Y después al 10 H menos 10 H menos 60 H menos 60 H menos 110 H menos 160 Nada más entonces Mandamos a llamar La función C.grid Con estos valores De las listas Xlist Y Y ejecutamos Deben estar abiertos Bueno Siempre se debe Cerrar el archivo El que se va a escribir Porque si no Va a saltar Este error Entonces habría Que considerar Esta parte De Controlar La excepción Y enviar Información Enviar la información De que el archivo Está abierto Y que no se puede Escribir sobre él Entonces ya una vez Que lo cerramos Entonces ahí Se mostraría El archivo Y se generó Entonces esta rejilla ¿Cómo es que se generan Entonces las rejillas? Lo único Que estamos colocando Entonces van a ser Los valores en X Donde se va a ir colocando Cada uno De estas líneas Este en 310 En 360 410 Y 460 Y después Los puntos En Y En H-10 H-60 H-110 Y finalmente H-160 Y va entonces A generar Esa rejilla Colocando cada una De estas líneas Sin ningún problema Finalmente Lo que también Nosotros podemos hacer Es colocar Imágenes Vamos a observar Que La imagen Se pudiera Colocar Ok Simplemente Con SetRow Image Y mandamos A llamar El nombre De la Imagen Y su extensión Se puede trabajar Se puede trabajar Casi cualquier Tipo de imagen Que sea JPG PNG GIF BMP Y creo que Hasta TIF Hasta donde recuerdo Y después Ya nada más Se coloca Cual va a ser Su posición Entonces Ahí ya después Va a ser El ancho Y el alto De la imagen Se puede Esto también Se puede omitir Y dejar Entonces La imagen De su tamaño Original Pero Se puede hacer Entonces Esa modificación Para escalarla De manera Total Y completamente Personalizada Entonces Se ejecuta Lo demás Hay que estar Considerando Que Este cerrado El archivo Se ejecuta Vamos a observar Y aquí Observamos Entonces Que tenemos Ya la imagen Insertada Por lo tanto Se pueden ir Generando Estos reportes Hasta con Imagen Sin ningún Problema Vale Gracias